Pero bueno, lo repito, no es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México. En otros tiempos, los jugosos negocios que se hicieron por influyentismo, por acuerdos cupulares de políticos de España y políticos de México en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto.